¿Qué es la fecha en la que se arma el arbolito? Sí, es así, se acerca el 8 de diciembre, que es la fecha en la que se arma el arbolito. Bueno, queremos ayudar a la gente, Kevin, como siempre venimos, recurrimos a vos. Contame un poquito, bueno, los elementos esenciales, desde el arbolito a todo lo que lleva. Bueno, nosotros tenemos todo, tenemos arbolitos a partir de 150 pesos, después un poco más grande de 500, el grande de 1,80 de 2.000 pesos, tenemos lluvias, boas, adornos, todo lo que lleva el arbolito. ¿Cuánto está, por ejemplo, la lluvia? Y lluvia tenemos de 30 pesos y variedad de colores. También hay boas, ¿en qué precio andan las boas? Y las boas arrancan de 30 pesos y después tenemos más gruesas de 50 pesos. Y hay metalizadas también. ¿Metalizadas? ¿De colores y metalizadas salen más caras? Las de colores valen, sí, igualmente 50 pesos como todas, gran variedad. ¿Y todas las alegorías del arbolito? Y tenemos también las luces, los juegos de luces LED multicolor por 100, están en promo a 130 pesos. Bueno, y decíamos entonces, para ir colgando las campanitas, todas las figuras, las bolas fluorescentes. Bueno, en esos adornos tenemos muy buenos precios también, porque tenemos campanitas, botas, borlas, paquetes por 30 pesos y vienen surtidos de 6 unidades. O sea, ¿30 pesos el paquete? Por 30 pesos puede llegar sus adornitos para adornar el arbolito. Es un precio, oferta impresionante. ¿Están, digamos, la gente puede comprar y armar un arbolito con, digamos, con un dinero que no sea tan caro? Sí, sí, puede armar su arbolito con un presupuesto más que accesible. ¿El pesebre? Y los pesebres tenemos de 200 pesos, de 500, depende del tamaño y de la calidad, ¿no? O sea, el más chiquito, entre 200 pesos y después así hacia arriba, ¿no? Claro, de 200 pesos en adelante, pero son pesebres de madera, artesanales, muy lindos. ¿Qué llevan? ¿Qué animalitos? Claro, vienen con los animalitos y el niño Jesús y los reyes magos. Muy bien, para ir redondeando ya, un pesebre hoy completo, ¿cuánto está más? Y bueno, los pesebres completos tenemos 200 pesos. 200 pesos lleva un pesebre encima de un tamaño importante, claro. ¡Gracias!